El doctor Rick El doctor Ricardo Casal, ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La señora Gilla Murano, estuvo presa, acusada de envenenar a sus amigas. El señor Pablo Trapero, director de cine. La señorita Jessica Almada, una de las modelos argentinas que estuvo presa en España. La señora Martina Guzmán, actriz. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya de entrada vamos a hacer un brindis, ¿eh? Por ustedes, Gilla, por usted, que ha tenido la gentileza de venir. Yo creí que no iba a venir. Yo cuando digo, vengo, Mirta, voy. Bueno. Así sea el infierno. Pero ya te conocía vos. Sí, hemos hecho. ¿Cuántas veces nos hemos visto? Sí, hemos hecho por lo menos tres programas. Hace años, sí, hace muchos años. Hace años, hace años. Y voy a brindar por este joven matrimonio, por la película Leonera, que es maravillosa, que está batiendo récords además, que es la protagonista. Y sos productora también, ¿no es cierto? Sí, productora ejecutiva. Su director, Pablo Trapero, que tienen un chiquito de cuánto? Seis años. De seis años. Por el señor ministro vamos a brindar también. Y por esta joven que quedó en libertad, querida, lo que habrás pasado ahí también. Pero todos temas relacionados, ¿eh? Por ustedes, señores, ¿eh? No vamos a chocar porque no llego hasta allá, ¿eh? Por vos, que bueno, has vuelto a la vida, querida, ¿eh? Claro que sí. Sí, sí. Pero mirá la foto que se tomó la nena. Mirá, de la cárcel a Playboy, mirá. Unas fotos preciosas, Jessica, las vi. No, la producción muy linda. Jessica Almada, más libre que nunca. Muy linda. ¿Cuánto estuviste? Un año y medio, ¿no? Un año y cinco meses. Bastante, mucho. Sí, la verdad que muchísimo. Una eternidad, uno dice bastante porque está afuera. La verdad que sí, que se te hace pesado. Se hace pesado, ¿no? Sí. Sí. Esperá, que estaba tomando un traguito de vino. Pero las trataron muy bien, ¿no, Jessica? Sí, entró. Bueno, después me contás. Esperá, vamos a ver qué comemos primero. A ver, buenas tardes, Dante. ¿Cómo le va? Hoy de entrada tenemos un tartiflet. Cuénteme qué es el tartiflet. El tartiflet es una comida típica lionesa de Francia, de la región de León. Ah, de León. Y lleva papa, panceta, cebolla, crema, queso. Esto es muy gorda. Bien de invierno, bien de invierno. Son gordas, un horror. Muchas calorías hay acá. ¿Y luego? De plato principal, un omelette de langostinos y vegetales torneados. Y de postre, frutos y chocolate. Pero riquísimo todo. Muchísimas gracias, Dante. Te lo aplaudimos. Es muy amoroso. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por el chef del Hotel Hilton Buenos Aires. Bueno, empiece por favor. Gilla, cuénteme, ¿usted está en un geriátrico? En un geriátrico, Mirta, que te digo que no es geriátrico. Es como si yo entrara al hotel principal. ¿Ah, sí? Sí. Porque la trata muy bien y todo es muy agradable. Por favor. Mirá, yo tengo una persona que se ocupa nada más que de mí. ¿A dónde voy? Qué raro que hoy no haya venido. Le pasó algo. ¿Por qué no ha venido? Bueno. Y este, ¿cómo te puedo...? Pero que es de PAMI, ¿de dónde es esa? Sí, de PAMI. Es una residencia. Justamente, cuando yo le dije a mi familia, mira, quiero descansar un poco, quiero estar tranquila más que nada, pero no me des una cosa lúgubre, porque vos decís geriátrico y decís es lo peor que hay. Sí, sí, sí. Bueno, a veces la maltratan mucho, ¿no? No, es que tenés toda la razón. Yo he visto maltratos. Sí, señora. Pero aquí no, al contrario, es todo dulzura. Yo vi unas fotos, ¿no? ¿Las tengo por ahí? Dos médicos muy eficientes que nos cuidan, digamos. Qué bueno. Uno, el doctor, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, no importa, ya no se preocupe, no se preocupe. Que son eficientes y te dan todo lo necesario, tus remedios que tenés que tomar, así que uno está cuidada en todo sentido. ¿Y cuántos años estuvo detenida, estuvo presa? Yo estuve detenida 10 años. ¿A 10 años? 10 años. Pero digamos... ¿En Ezeiza estuvo, en la cárcel de Ezeiza? Estuvo, tenía un lugar especial. Yo nunca sentí estar detenida. No me digas. Nunca, nunca. Porque, llamalo como quiera, no quiero decir la palabra, pero estaba así, Mirta. ¿Estaba acomodada? Sí, estaba acomodada. Eso es acomodo. Eso es acomodo, Gila. Es acomodo. Yo ya se lo pregunté esto hace años. Y me dijo, mire, me trataban como una reina. Tenía una chica, no sé, una interna también, le hacía la cama, le hacía... En fin, todos los quehaceres que puede necesitar una persona que está ahí dentro. Y acá lo mismo, mirá, es algo que yo no toco esto, te lo puedo asegurar. Al contrario, se fijan que esté bien, como en todo sentido. Así que no puedo decirte. Está contentísima donde está. Pero, ¿qué pasó con la hija de su marido que le hizo una acusación muy fea últimamente? Bueno, ella dice y me juró por la vida, por las cenizas de su madre, que nunca me había acusado. Y si salió, salió publicado. Salió publicado, yo le dije. Que había comido, ¿qué? Una pasta, unos tallarines o algo así, ¿no? Que estaban envenenados, dijo. Pero a vos te parece que iba a ser tan idiota para envenenarlo a mi marido y a la hija, no. Y lo llamó a su hijo, ¿no? Que vive en Mendoza, ¿no? Claro, vive en Mendoza. Él viaja mucho, mi hijo, a veces está en Norteamérica, a veces viene a Mendoza. Se casó con una chica que el padre creo que tiene bodega, justamente. Así que, pero te digo la verdad que todo lo que se dijo Mirta, porque dejo para al final decirte dónde las famosas de lo que a mí se me ha acusado, no existieron. ¿Usted es inocente? Nadie lo va a creer. Yo te lo puedo asegurar, Mirta. ¿Y qué mataba esta señora? Por la vida de mi único hijo, jamás maté a nadie. No me interesa si me creen, no me interesa si dicen no, porque vos viste que todas son charlatanas. ¿Y cómo la justicia la acusó? Bueno, me acusó. La justicia, perdón, no creo en la justicia. Ahora, en vos creo porque te veo con cara de bueno, de calidad humana. Entonces sí. ¿Sabés que me ofrecieron a hacer una película? ¿Ah, sí? Le dije, no tengo problema, desde Perú, pero no estoy para viajar a ninguna parte. Y entonces me dijeron, queremos toda su vida. Contada por mí, le digo, entonces sí. Pero que nadie venga a contar porque todo está diciendo disparate. ¿Usted sabe que en un diario francés salió su vida? Me lo mandaron a mí de Francia y decía que había estado en mi programa varias veces. Claro. Lo tengo en casa, ¿no? Lo busqué, pero no lo tenía a mano. Hicieron en mujeres asesinas, hicieron su vida, ¿no? ¿Le gustó a usted? No me gustó, pero Nacha cuando me vio me dijo, mira, yo tengo, sí, es muy simpática. Tengo que decir todo lo que me mandan, disculpame, y yo después voy a decir. Y me olvidé de lo principal, de decir lo que hoy voy a decirte a vos. Bueno, después me lo va a decir. Al final, pero claro que sí. Eso se llama en televisión el suspenso para que la gente se quede, que no se vaya minuto a minuto, que mira bien. A mí me están escuchando todos, mirá. Allí mismo todas las chicas me... ¿La están yendo? Bueno, los saludamos desde aquí, les mandamos un beso. Y los que te quieren muchísimo son los chicos del Banco de la Ciudad, donde yo cobro, que me dijeron... Ah, ¿cobra ahí usted? Sí, ahí cobra. Me dicen, no se acuerde, Banco de la Ciudad cobra ahí, porque pasa algo con el banco. No. No, no, me caí muy simpática. No, no, sonreímos porque nos hace gracia que nos cuente su vida, donde cobra, al banco. Soy muy graciosa, soy muy graciosa. Por suerte me levanto simpática y me acuesto dando gracias a Dios. Pero esas señoras que murieron, ¿cómo murieron? Fueron tres, ¿no? Sí, tres personas. Pero es verdad que usted tuvo, disculpe, que tuvo un amante, un doctor, que ya falleció, que, bueno, las relaciones no eran muy cordiales. Un expresidente tuve. ¿Un expresidente de la República? Un expresidente de la República. Ay, esto lo tenemos que averiguar en el coorte. Yo de aquí no me levanto sin saber. Lo vas a saber, lo vas a saber. Ay, ya damos cuenta, saber. Un ex ministro y otra personalidad. Que cuando le conté a la única persona que yo me sinceré, digamos, era un sacerdote, me dijo, disculpe, Gilla, pero voy a vomitar. Perdoná el término. Qué barbaridad. Cuando le nombré a la última persona que después te voy a decir también. Ay, mira, hace suspenso, nos hace el suspenso. Bueno, quiero felicitarlos una vez más y, bueno, estarán contentísimos porque tengo anotado acá la cantidad de espectadores que han tenido, ¿eh? Con Leonera. Fue vista por 31.700 espectadores en la primera semana, ¿no? Estamos hablando. Sí. Esta segunda, en promedio, después de Indiana Jones, ¿no? Exactamente. Qué barbaro, es un récord, ¿eh? Hay que competir con Indiana Jones. Hay que competir. Esos son los, como digo yo, los monstruos, ¿no? Los tanques de Hollywood. Sí, estaba Indiana Jones y estaba Meteoro también, que era el otro fantasma. Y la verdad que cuando fuimos viendo estos días los números, es un poco raro esto, el cine, ¿no? Porque se debate en estos primeros cuatro o cinco días casi el resto de su vida en la sala. Sí, sí. Y cuando íbamos viendo cómo funcionaba, nos fuimos poniendo muy contentos, sobre todo porque lo que va pasando es que cuando el boca a boca funciona, el famoso boca a boca... Evidente, claro, sí. Empieza a ir cada vez más gente. Entonces el lunes, por ejemplo, fue más gente que el jueves, que el lunes es un día normalmente... Sí, sí, flojo. Flojo, sí. Y bueno... La gente la recomienda, el boca a boca es... Anda a verla, anda a verla. Exactamente. Te la recomiendo, ¿eh? Sí, sí, es eso que no es publicidad, que no son afiches en la calle. Eso es lo que vale. Eso es lo que el público y la gente va y cuenta por su cuenta. Decime, Martina, ¿y vos es tu primer película como actriz? Es mi primer protagónico. Protagónico. Sí, actué en la película anterior de Pablo, en Nacido y Criado, pero en un personaje mucho más chiquito. Y este es mi primer protagónico. Sí. Así que sí. El personaje que se llama Julia. El personaje Julia. ¿Y a quién se le ocurrió? ¿A vos se te ocurrió, Pablo, que lo hiciste? ¿Cómo le dijiste? A ver, contame. Mirá, Julia, esto lo tenés que hacer vos. Mirá. Ay, no, mirá que no. Bueno, fue así, pero empezó... Porque yo he sido mujer de director y productor, así que esos diálogos existen, de verdad. Sí, y este diálogo empezó hace bastante tiempo, porque desde que nos conocemos con Martina, que yo venía insistiendo para que trabajáramos juntos en la peli, si bien trabajamos juntos ella como productora y yo como director, quería que ella actuara, sobre todo porque Martí desde muy chiquita se formó como actriz, desde los siete años. Fue alumna de Gandolfo. ¿Qué estudiaste, Martina? Estudiaste. Estudié con Carlos Gandolfo, mi papá es profesor y director de teatro, tiene una escuela de teatro desde que yo soy muy, muy chiquitita, y estudié teatro... ¿Quién tiene la escuela? Mi papá. ¿Ah, tu papá? Ya no sabía. Sí, 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 tiene una escuela de teatro en la Manzana de las Luces, y yo estudié actuación desde muy chiquita, de toda la vida, hice mucho teatro, y después estudié con Carlos Gandolfo, que fue como mi maestro. Maestro, maestro. Sí, total. Maestro de actores. Exacto. Sí, maestro de primerísimas figuras, ¿no? Pero estás muy bien en la película, Martina. Pero no quería, ¿eh? No quería actuar. ¿Has visto? Yo sé, pues esas cosas ocurren, ¿no? Mirá, son protagónicos, que cualquier actriz aspiraría a ser... Ay, sacó los anteojos, queda mejor sin anteojos. No me digas. Queda mejor. De tan fea quedo menos fea. No, no lo he dicho eso. Yo siempre digo, le dije recién al maquillador, es la primera vez que me dejo maquillar en un programa, porque nunca... ¿Nunca la maquillan? Nunca, nunca. Es la primera vez, así que hoy tenés la primicia. Acuérdese, miren todas las primicias que hemos tenido. Toda. Pero Martina, ¿qué fue lo que más te impresionó mientras esta...? Porque filmaron en la cárcel, ¿no? Sí. Pero ¿qué estaba? ¿La cárcel estaba en actividad? ¿Estaba activa o estaba...? Fueron distintas cárceles. En el complejo penitenciario de San Martín hay distintas unidades que en ese momento no estaban habilitadas, estaban terminadas la construcción, pero no estaban en funcionamiento. Entonces ahí trabajamos un poco más parecido a un set, por supuesto que era muy incómodo porque es una cárcel, ¿no? Claro, sí. Pero, digamos, no estaba en actividad, entonces nos movíamos con más tranquilidad. Y fueron extras y actrices y actores para trabajar ahí. Yo me creí todo. Yo creí que de verdad eran presas detenidas, sentenciadas, la verdad, fantástico. Es que actúan presas reales en la película también. Ah, hay presas reales. Hay presas reales también. Hay actrices... ¿Con sus chiquitos? No, no. Ah, los chicos no, claro. Los chicos no. No, las escenas que hay mamás con chicos eran siempre actrices con sus chicos. Actrices con sus chicos. Sí. Cuando hay chicas que estaban presas eran las otras unidades en Hornos, que es cuando más tarde Julia cambia de unidad. Después la banda la llevan a Hornos. Los Hornos. Los Hornos. A los Hornos, sí. Hornos. Ah, Hornos. Los Hornos, sí. Y después... Pero ¿no es la cárcel de Olmos? No, y después Olmos. Ah, ¿de qué para la de Olmos? Sí, cuando ella va a visitar al otro acusado, va a la cárcel de Olmos, donde efectivamente es la que existe, con las personas que estaban ahí también participando. Los que estaban imputados en el crimen de Llabrán eran de Los Hornos, ¿se acuerda? Sí, del barrio de Los Hornos. Del barrio de Los Hornos. Del barrio de Los Hornos, donde se quedó el mote de Los Horneros. De Los Horneros, ¿se acuerdas? Exactamente, exactamente, sí. Decime, Pablo, ¿qué es esto que ha salido publicado? Coman, chicos, porque en este programa se come, estoy almorzando. Está nerviosa ella. No te voy a hacer ninguna pregunta que te resulte desagradable, pichón. No tengas temor. No, te voy a preguntar, ¿qué es esto que hemos leído últimamente? Del catering que estaba sobrevaluado, una cosa así, ¿no? Que no pertenecía. ¿Qué eran los ex agentes? Mira, eso fue una situación... Es feo, ¿eh? A ver, a ver, me lo voy a explicar. Yo le voy a explicar nuestra situación. Es feo el tema, ¿eh? Es muy feo. Porque nosotros fuimos al servicio penitenciario a plantear todo este proyecto de trabajar en las cárceles. Sí. Donde incluía trabajar en lugares como distintas unidades, no solo con internos o internas, sino también con gente del servicio penitenciario que pudiera trabajar con las rejas y todo eso. Y cuando vos filmás fuera de Buenos Aires, normalmente contratás catering de las zonas, porque es más simple que movilizar todo desde capital. Vamos a explicarle al público que es... No todo el mundo sabe qué es catering. Claro. Que es la comida para la gente que trabaja. Exactamente. Extras, actores y personal, ¿eh? Exactamente. Y nosotros contratamos un equipo de gente del barrio que después más tarde... Bueno, la comida era malísima, duró dos semanas el catering. Pensaba que la película duraba como nueve. Después de dos semanas cambiamos el servicio, trajimos a nuestra gente de Buenos Aires. Que nos recomendó el director del penal en ese momento, ¿no? Claro, la gente de ahí nos dijo, mire, acá esta gente se dedica a esto, catering de fiestas y qué sé yo. Ahora, después nos enteramos, mientras estábamos filmando, porque cayó la fiscalía y había toda una denuncia, de algo que era absurdo y que nadie podía suponer, y es que había un catering que supuestamente utilizaba comida de presos, de una unidad que no tenía ni presos ni estaba en funcionamiento. O sea, que se quedaban con... ¿Estaba vacía? Estaba vacía, o sea, que se quedaban con nuestra plata... ¡Qué barbaridad! Y aparte se quedaban con la partida que el gobierno entregaba a la cárcel. Entonces, nosotros quedamos en el medio de una situación y creo que gracias a que la película estuvo ahí, todo este malentendido y toda esta irregularidad que fue tremenda... Se destapó. Se hace muy bien en explicarlo, Pablo. No, no, claro, imagínate que... Uno de pronto queda enganchado en esas cosas. Queda a hacer una cosa y en principio, al final de cuentas, para nosotros fue mejor estar ahí, porque gracias a que la película estuvo ahí, se destaparon, como el ministro puede contar, un montón de problemas que hay con esa unidad. ¿Pero que eran 10 funcionarios? A ver, cuéntenos, ministro, usted conoce bien el tema. La parte fáctica ya la contó Pablo. Cuando nosotros asumimos, el 11 o el 12 de diciembre, Daniel Scioli me llama y me dice, mira, hay una intervención de la justicia que nos ha llegado el comentario. Bueno, obviamente nos pusimos en contacto inmediato, a dos días de asumir, con la justicia de San Martín. Y advertimos una causa penal de esta envergadura, como cuenta Pablo, con algunas cosas agregadas. Pero mucho dinero se mueve ahí, ¿no? Sí, además otra cosa terrible que era... No, sí, recibían partidas, perdón, recibían partidas por 1.500 internos y otro tanto de... Sí, bueno, 1.500 en el complejo en general. Claro. Pero, digo, nosotros lo que hicimos de inmediato es separar y sumarear y poner a disposición de la justicia a ese director. Y con Daniel Scioli fuimos a tapar un basural que quedó atrás de la unidad, que pareciera que fuera una cosa independiente, pero no era independiente. Estas mismas autoridades permitían el paso por una calle larga que comunica el complejo de residuos, que estamos investigando, haciendo estudios sobre lo que se trata, a cambio, aparentemente, es lo que está imputado en la causa, de un canon. Por lo tanto, la medida que se tomó fue... ¡Qué sinvergüenza! ...la inmediata separación de las funciones, la inhabilitación inmediata conjuntamente con los jueces y fiscales de San Martín. Y ahora estamos, afortunadamente, encauzando esta unidad y falta el último análisis de agua para estar con certeza de que el agua es... ¿Está contaminando? Está contaminando. Había una contaminación, pero venía de los tanques, pero no estaban... Pero ahora estamos en el último análisis... ¿Y por qué no está habilitada esa cárcel? Bueno, porque sucedieron estas cosas... Se dice siempre que no alcanzan las cárceles, sé que... Sucidieron estas cosas, el año pasado fue cuando tuvo un principio de inicio, porque es una cárcel nueva, sucedió toda esta cuestión. ¿Dónde queda? Esta queda en el Camino de Buen Aire, en el partido de San Martín. ¿Ah, lo que dijiste vos? Claro, es un complejo de tres unidades, muy modernas, para 400 y pico de personas, que es la nueva modalidad de arquitectura penitenciaria, unidades chicas, más amigables y más confortables. Sí, es la que fotografían en la película. Exactamente. Porque es notable, los pabellones convergen todos, ¿no? Exactamente. A un centro, si están en diagonal todos. Yo, cuando nosotros habíamos pedido que traigan, que podamos trabajar con internos, vinieron unas chicas de Magdalena y, si yo no recuerdo mal, era la primera vez que estaba en funcionamiento... Ah, ¿de cárcel de mujeres esta? No, la 46, sí. La 46, sí. De todos modos, casi todas mujeres, salvo Pablo y yo, es bueno, aprovechando la introducción que hizo con Gilla, destacar que en el sistema penitenciario nos demuestra objetivamente que la mujer es mucho más buena que el varón. Ajá. Bueno, pero fíjese, sobre 25.000 detenidos en todo el sistema penitenciario provincial, apenas hay 825 mujeres. A mí es pocas, realmente, sí. O sea que realmente el 3.4% de una población es un dato importante, lo digo, en beneficio de la mujer y en la conducta que la mujer lleva adelante. Por eso, en la película ellos demuestran también la mujer aguerrida dentro de la unidad, porque hay dos cosas que las veo desde mi lado, pero Pablo las sabe mostrar mucho mejor. La cárcel provoca dos cosas muy fuertes, la pérdida de libertad que es, incita en el ser humano, y lo segundo, que no se habla mucho, la soledad. La soledad de la cárcel es tanto o más fuerte que la pérdida de libertad. La presencia de los seres queridos. Por eso, por eso, esas madres, que son 61 madres, tienen sus hijos, por eso están tan bien mostrados. En la película, hasta los 4 años, se aferran tanto a esa compañía. Y hay algunos casos que han excedido. Por eso se aferra tanto a ese hijo. Pero yo ayer pensaba, cuando veía la película, cuando le llevan el hijo, debe ser terrible, ¿no? A los 4 años. Pero hay un dato terrible, Mirta. ¡Ay, qué horror! En general, las situaciones de esos niños dentro de la unidad carcelaria se asimila a un régimen de prisión para niños, lo cual es terrible. Está con su madre, que es importante. Pero también la mayoría de esas madres no tienen condiciones externas para que ese niño pueda estar criado y educado bien. Disculpe, me veía la película. En un momento, el chiquito juega con la reja, con la reja de la cárcel, ¿no? Claro. Y el simple hecho del vaivén era como un juego para él. Es que se transforma en su cotidianeidad. Tenemos imágenes de leonera. ¿Y se llama leonera por qué? ¿Porque ella era una leona con su hijo? ¿Por qué? Es un poco de todo. Es eso, digamos, es una manera de reflejar esta idea de la mamá leona. Pero las leoneras en la cárcel o en el sistema penitenciario son estos lugares de transición. Claro, yo me imaginé que era eso. De traslado. Son lugares donde van, tienen que ir al juzgado y esperan a una leonera. Ah, esperan ahí. Son lugares de tránsito. Cuando están ahí, ellos que hablan con los varones que están del otro lado, eso es la leonera. Sí, sí. Tenemos imágenes, me dicen. A ver, vamos a verlas, señor director. Adelante. Tengo el penoso deber de informar que Arnó rige a su favor el beneficio de la escarcelación, por lo que deberá permanecer detenida a disposición de este juzgado. ¿Apellos de nombre? Julia Zárate. Encantado, señorita. Guardia, retire a la detenida. Usted no está acá porque yo quiero que esté. Y porque tengo una camita vacía y la fui a buscar a su casa. Vamos. ¿Eh? Usted está acá porque usted sabe muy bien lo que hizo. ¿Ellos sabían que estabas embarazada? No. ¿Y por qué no se lo dijiste? Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino. ¿Dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. ¿Dónde es la ciudad? Entre las montañas. ¿Cuáles montañas? Montañas de los Andes. ¿Y dónde están los Andes? Pero América es un continente americano. Montañas de los Mares, el Tierra, el centro de todo el planeta. ¡Alegre! ¿Apellido? Zárate. ¿Nombre? Tomás. ¿Nombre del padre? No, no tiene. ¿Este es tu hijo? Sí. Se llama Tomás. ¿Estás segura que es de Nahuel? Sí. Leí tu declaración. No dijiste la verdad. Estamos solos, Julia. Yo no estoy sola. ¿Y cómo es un planeta? Un planeta es una bola que rebota en el cielo. Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino. ¿Dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. ¿Dónde es la ciudad? Entre las montañas. ¿Cuáles montañas? Montañas de los Andes. ¿Y dónde están los Andes? En América del Sur, continente americano, bañado por los mares, el Tierra, el centro de todo el planeta. ¿Y cómo es un planeta? Un planeta es una bola que rebota en el cielo. Hoy, hoy, hoy. Mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¡Rusa! ¡Rusa! ¡Decile que me sacaron a Tomás! ¡No le ha visto! Excelente, buenísimo. Qué linda, voy a ir a ver la película. Es el final. Porque justamente me dijeron, no, ellos me invitaban al cine pronto. Bueno. Yo dije, bueno. ¿Que la van a invitar al cine? Sí, me invitaban al cine, voy a decir esta película, porque hoy he conocido. Claro. Al director y a su intérprete. Y a su intérprete, sí. Jessica, y contame todo, ¿cómo las agarran? ¿Cómo las acusan de esto? De llevar drogas en las valijas. Desde el primer día que llegamos a Barcelona, al aeropuerto del Prat, de Barcelona. Y llegamos, o sea, éramos tres, nuestro ex representante, el señor Pano, con Belén y yo. Y nosotras pasamos las cintas de, ¿viste? Las cintas del check-in. Sí, sí. Donde pasas, donde te hacen, te revisan las maletas. Y con Belén pasamos y al señor Pano, bueno, a él le hicieron parar. Y con Belén estábamos, lo más loco es que estábamos afuera del aeropuerto. Nosotras no es que nos pararon enseguida. Nosotras salimos del aeropuerto. Y esperamos, estuvimos esperando diez minutos. Y como el señor no volvía, nos volvimos para ver dónde estaba o qué había pasado. Y uno de los guardias del aeropuerto nos preguntó si veníamos con él. Nosotros dijimos que sí. ¿Ese fue el error? ¿Entrar, te parece? No, yo creo que no, porque... Yo pienso, como lo contás, si hubiera seguido de largo y... Ah, bueno, pero las valijas estaban a nombre de ustedes, ¿o no? Las, claro, las seis maletas, las cuatro del señor más las nuestras, estaban facturadas a nombre de Belén. Así que... De Belén Telles. De Belén Telles, sí. Así que, no, yo no creo que fue un error haber salido. No, claro, claro. O sea, nosotros salimos... Como lo contamos, parecía que, bueno, me voy al centro de Madrid, de Barcelona, digo ya, no las pescan, pero no era así la cosa. No, salimos, igualmente, como la facturación de las maletas estaba en nombre de mi compañera, yo creo que hubiese sido lo mismo, porque tenían que buscar al responsable de las maletas. Pero tienen un detector de drogas ellos, me creo, en los aeropuertos, ¿no? Yo creo que, por lo que nos dijeron nosotros los abogados, es que a él le detectaron la valija, porque cuando bajan del avión, las valijas, viste, que van por una ruedita, por la cinta, hasta que la llevan al aeropuerto, y las olfateó un perro a una de las maletas. Entonces, por eso fue que a él lo pararon, porque estaban marcadas, las marcaron, y nosotras sí pudimos, salimos. Tienen perros que olfatean, sí. Claro. Más cuando vienen de Sudamérica, los buenos, sí. Totalmente. Lamentablemente, es lamentable decirlo, pero es así. Es así. Sí, es así. Los sudacas. Sí. ¿No las llamaban sudacas a ustedes en la cárcel? Sí, totalmente. Sí. Así que volvimos. Bueno, entonces seguí con el relato. Volvimos. Volvimos con Belén, y uno de los guardias nos pregunta si viajábamos con él, nosotros dijimos que sí, que viajábamos con él, y ahí fue cuando nos revisan, nos empiezan a abrir las maletas. Tenemos imágenes ahí. Que nos empiezan a abrir las valijas, las nuestras, al señor Pano ya le habían revisado todo el equipaje, y fue cuando volvimos y le preguntamos a él que qué estaba pasando, que por favor nos explique, porque había un revuelo de guardias civiles, eran 10 personas alrededor nuestras, así que con Belén no entendíamos nada. No entendían nada. No, 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 vos imagínate. Pero estaban nerviosas ustedes. No, nosotros estábamos. ¿No estaban asustadas? No, estábamos, o sea, llegamos y al señor Pano le habían abierto todas las maletas, las que él tenía. Él que era representante, ¿qué era? Claro, él tenía una agencia acá en Buenos Aires, y era el que llevaba adelante la agencia y en ese momento dejó como representante nuestro. ¿Él está detenido? Sí, él, sí, el mismo día que a nosotros nos dieron la libertad, a él lo condenaron a 11 años. ¿11 años? Uy, Dios mío. Sí, una multa de 2 millones de euros, creo. ¿Está en Barcelona mismo? Sí, sí, en Barcelona. Así que nada, así que ahí cuando regresaron a... La policía no se juega con la policía, ¿eh? No, no. Es muy severa, severísima. No, y con el tráfico, sí, con el tráfico de drogas, yo creo que es lo más duro. Las penas más altas son el tráfico de drogas. Y entonces, ¿cómo sigue la...? Yo te corté, perdóname. Llegamos, llegamos, fue cuando a él le revisaron las maletas y empezaron a revisar las nuestras. Y en las nuestras en ningún momento encontraron nada. Desde un primer momento las nuestras no tenían droga, pero por el hecho de viajar con él, por ser, o sea, trabajábamos juntos, la facturación estaba en el nombre de mi compañera, entonces era como un motivo más como para decirnos, bueno, los tres tienen que acompañar a declarar, los tres nos acompañamos a declarar y desde ese momento, que fue un domingo, quedamos totalmente incomunicadas por tres días porque no nos dejaban llamar a nuestros papás, nada, avisar de nada. ¿Creían que ustedes eran colaboradoras, que colaboraban con él? Que éramos cómplices de él. Eran cómplices, no colaboradoras, cómplices. Que nosotras supuestamente sabíamos lo que él llevaba en su equipaje. ¿Qué contenía en la barriga, el contenido, claro. Claro. Pero, como decíamos con mi compañera, es que nosotras salimos del aeropuerto. ¿Él las usó a ustedes? Yo creo que, es que no, no, no sé qué decirte, porque no, no, no sé. Y bueno, pero sí, de algún modo usó el hecho del viaje de la agencia. ¿Y qué pensaba? ¿Qué iba a pasar directamente? ¿Qué iba a quedar esa droga en España? ¿Qué pensaba? No lo sé. La verdad yo no lo sé. Me encantaría saberlo. Bueno, ¿y ahí, a partir de ese momento? A partir de ese momento, fue un domingo hasta el martes, que nos tuvieron en unos calabozos, que no nos dejaban, o sea, no nos dejaban comunicar con nadie, hasta que nos llevan a un juzgado de guardia a declarar, adelante de un juez, y que, como le empezamos, que ese día, bueno, declarábamos, y nos devolvían a Argentina otra vez. Sí, sí. ¿Tu familia estaba enterada? ¿Ya sabían tus casas? No, en ese momento no sabían nada de nosotros. Ellos no sabían qué nos había pasado, no sabían si habíamos llegado. Qué terrible. Porque nosotros viajamos un domingo y esperaban, ¿qué? Lleguemos a Barcelona y recibir el llamado de, mamá, llegué, pero que nunca hubo. Y, bueno, ese martes nos llevan a declarar al juzgado, y nada, y la jueza nos dice que no, que decretaba la prisión preventiva hasta la fecha de juicio. Que con Belén era algo muy loco, porque no entendíamos nada. ¿Tenían abogado ustedes? En ese momento, cuando llegás, el Estado te ponen el abogado de oficio, que vos después, si querés, o sea, podés contratar uno privado. Claro, uno privado. Pero hasta ese momento teníamos el abogado que te daba el Estado español. Qué terrible, ¿eh? Duro, ¿eh? No es tu país. No tenés ninguna vinculación, no tenés a quién llamar. Nada, no tenés nada. ¿Lloraban ustedes? ¿Ustedes se daban ánimo? Nosotras éramos un mar de lágrimas. ¡Ay, qué horror! Pobre, son muchas chicas. No, 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 era terrible. Yo tenía 19. 19 años. ¿Y Belén? 21 estaba por cumplir. Así que fue, no, fue muy duro, fue horrible. Y ahí que la llevan a la cárcel ya directamente. Ahí directamente, después del juzgado, nos llevan al centro preventivo, que no era un penal, porque iban las chicas que todavía no estaban juzgadas. Juzgadas, claro. Era como un, o sea, era preventivo como un centro de rehabilitación. Digamos, no es que es una cárcel con rejas. No con días. Claro, es más o menos como un internado, digamos. Claro, que acá no es. Así, claro, como dentro de todo era, qué sé yo. ¿Y no podían llamar al consul, ustedes, al consul argentino? Es el mismo día que nos llevaron al centro preventivo, creo que el centro mismo es el que llama al consulado para avisar que estás detenida. Claro, que se ocupen, son ciudadanas argentinas. Alguien tiene que ocuparse. Alguien tiene que ocupar. Claro. Así que cuando estábamos ahí, que fue después de tres días, fue cuando recién nos dejaron llamar acá a Argentina, que fue algo, yo creo que fue terrible agarrar el teléfono y decirle cómo lees a tus papás que estás... Estamos presas. Papá, el viaje que hice de una semana, estoy presa porque me acusa de ser cómplice de un tráfico de drogas. Es... yo no, no, no... Es muy duro. Debe ser terrible, querida. Terrible. No, no, la verdad que es muy feo. Y un año y medio. ¿Un año cuánto me dijiste? Un año y cinco meses. Cinco meses. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo, porque vos imaginate que nosotros pensábamos que en tres días nos íbamos, después, en dos semanas, en un mes, porque para todo tenés un tiempo, mandás recursos... Es el personaje también, sí. Te tarda un mes, dos meses, y para ellos, por ahí, no es nada, pero para nosotros cada día que pasaba era mucho. Terrible, terrible. Y así que un año y medio. Cuando les dijeron que eran en libertad, ¿qué fue? Una explosión de alegría, me imagino. Fue una explosión, además, no nos dijeron en el momento del juicio. Por eso tuvimos el juicio y nos devuelven al centro otra vez. Y cuando llegamos, fue que llegaba un secretario de la audiencia con el papel de la libertad. Pero que, o sea, no era una sentencia firme, digamos. Disculpame, ¿está bien lo que han hecho, lo que hizo la justicia española, ministro? No, mire, lo que sucede es que hay un proceso de investigación, que aquí también pasa lo mismo. Nosotros tenemos, como dato de las mujeres embarazadas y madres, que es donde estamos trabajando muy fuerte ahora con la libertad, en la prisión domiciliaria, en las 61 madres hay 20 con comercialización y tráfico de estupefacientes. Y están procesadas algunas insentencias. Son procesos complicados. La diferencia de lo que contaba ella es que acá van directamente a la cárcel común. No hay una cárcel o un espacio a la espera de una prisión. Ahora va a ver, en 10 meses, si tenemos suerte, en 10 meses tendremos 10 alcaidías departamentales, donde el aprendido, que se le llama ahora aprendido, directamente, ya sea en la vía pública, donde ya va directamente hasta alcaidía, es un tránsito de un tiempo hasta que la justicia ordene su... Sí, no, muy cruel, directamente mandar a la cárcel a una persona que, bueno, que no es culpable. No, muchas veces el juicio tarda 4 años y la pena después eran 2. Peor. O no, o no tienen pena. A usted le bajaron la pena, ¿no? ¿Sí ya? El 2 por 1, ¿cómo era? A mí me dieron la libertad condicional. El 2 por 1. Yo no tenía, sí. Pero usted fue beneficiada con la ley del 2 por 1. Fui beneficiada. Porque su condena era mayor, ¿eh? No tenía condena mayor, sí. Tenía que haber terminado en junio recién. Y fue en noviembre que yo salí. En noviembre. Ah, perdón que lo interrumpí a la ley. No, no, lo que quería decir es que... Ya voy a la pausa. Este tipo de proceso en España, con una justicia casi oral, que es muy importante, en la provincia de Buenos Aires estaba durando entre 6 y 8 años un proceso penal. ¡Qué barbaridad! ¿Qué hicimos en enero? Junto con Daniel Scioli, que obviamente diputados y senadores acompañaron muchísimo, sancionamos la ley de flagrancia, que es un nombre difícil de nombrar, pero es para todos procesos que se resuelven en 45 y 60 días de los detenidos en el momento de la comisión del ilícito. El caso de las chicas, que hay una acusación de ingresar estupefacientes hasta delitos de 15 años, que puede estar encuadrado, en 60 días puede estar tranquilamente en su casa o incómodamente condenada en el caso que las pruebas. Este es un nuevo proceso que empezó en Mar del Plata, funciona muy bien y creo que va a dar muy buenas... tiene muy buenas expectativas y satisfacciones justiciables. Ahora me estaba acordando, yo voy a la pausa, que dos veces ya me pidieron que fuera al corte. ¿El alimento que le daban tenía anabólicos? No, hormonas, hormonas. ¿Tenía hormonas? ¿Cómo fue? Contámelo cortito. Vos entrás y notás que al tiempo engordás demasiado y no es porque comes mucho. ¿Engordaron ustedes mucho? Sí, 6 kilos. ¿6 kilos? Sí, creo que en dos meses. Sí, dos meses. Es mucho. Entonces, yo una vez voy al médico y le digo... Porque estabas anémica, ¿no? Porque estaba anémica. Y entonces me decía que el hecho de engordar tan rápido era porque le ponían hormonas a la comida para calmar el deseo sexual de las chivas. Ah, mirá vos. Era para engordar. Eso te lo perdiste en la película, Trapino. Te lo perdiste. Es demasiado extraño eso, ¿no? Claro. Es raro, suena raro. Yo dije anabólicos. No, hormonas le ponían. Son hormonas para calmar el deseo. Para calmar el apetito sexual. Sexual. No el apetito de comer, sino el sexual. Lo que pasa es que ese tipo de hormonas hacían que las chicas se engorden. ¿Y cómo es la vida sexual en una cárcel? ¿Existe todo eso que...? Bueno, aquí hay escenas de lesbianismo en la película, sí. Sí. Sí, hay de todo, Iván. Hay de todo. Hay de todo. Hay chicas que tienen sus parejas afuera. Ah, sí. Hay chicas que tienen sus parejas en otras prisiones. Y que pueden tener... Las parejas que están afuera pueden venir a la prisión. Ah, sí. Y si tienen parejas en otra cárcel, las llevan. Las llevan a las otras prisiones. Mismo y adentro también. ¿Parejas hombres, me hablás? ¿O mujeres? ¿Adentro? Sí. ¿De la cárcel, ahí en ese aire? No, no, pero cuando las llevan. Ah, no, con hombres, eh. Es lo que se llama visitas higiénicas, ¿no? Sí, claro. Bueno, se llama... Sí. Sí, 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 sí. Porque además, en la intimidad del detenido no solo está su pareja, su esposa, sino también participan los hijos en una parte de la recreación, porque es un ámbito... Y fíjese, nosotros lo hicimos con una resistencia, estoy hablando de 20 años atrás, era más joven y con más ímpetu todavía, y la hicimos en los lugares donde es el buzón o celda de castigo, y las cambiamos, en la celda de castigo, en Olmos, por lugares de encuentro familiar, con cortinados, con buenos muebles, y usted sabe que tuvo un impacto altísimo en el mejoramiento de la conducta, porque en aquel momento el requisito de acceder al encuentro familiar, de su esposa más hijos, era tener conducta ejemplar. Claro, un buen comportamiento. Un buen comportamiento. Y esto estimula. Así como hablábamos hoy de la compañía. Pero también las cárceles están superpobladas. Sí, pero mire, no es tan grave de lo que parece. ¿No es tan grave? No, no, le cuento. Nosotros hemos hecho un plan que nos requirió la corte, porque hay un fallo, se llama fallo Verbisky, que es un fallo muy importante, donde la corte le pidió al gobierno en un plazo de 90 días presentar un plan. ¿De Verbisky, Verbisky? Verbisky hizo un amparo, un habeas corpus, por las condiciones de detención de los prisioneros en la provincia de Buenos Aires hace unos tres años. Salió la sentencia justo a fin de año, y con Daniel Scioli decíamos que es bueno que nos pase esto, porque es poner un poco más todavía de garantías al cumplimiento de nuestra tarea. Y hemos presentado un plan, y le aseguro, señora, que es un plan cualitativo más que cuantitativo. Sí. Hemos cambiado algunas cosas. Se estarán viendo en algunas cárceles y dirán. No, 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 pero estábamos trabajando, le cuento. Esto es lo que estás diciendo. Bueno, pero es un proyecto, porque las cárceles ahora están superhacinadas. Olmos no. 2.500 celdas. En Olmos, ¿cuántos detenidos hay? Creo que hay 1.800 más o menos. Yo vi en Olmos 5.000. Uy, qué horror. Pero mire, 2.500 celdas. ¿Y qué capacidad tiene? Olmos, no, en estas condiciones, tendría que tener una capacidad no más de 7.800. No me haga como el gobierno actual que todo lo disimula, ¿eh? No, 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 contrario. Mire, le digo más. Nuestra propuesta es que Olmos, a poco tiempo, si logramos estabilizar la construcción, Hay que tirarlo abajo. desaparezca. Y transforme, yo creo que Olmos lo que tiene, y lo digo, ese tanque que se ve de todos lados, creo que ese es el emblema de lo que no va a existir. Ojalá, después de tantos años en el derecho y en la justicia, pudiera demoler ese tanque. Creo que va a ser bonito. Pero le digo, 2.500 celdas clausuradas por orden judicial y por orden, que estamos rehabilitando en 6 meses, lo cual vamos a hacer. Y fundamentalmente, sobre mujeres embarazadas y mujeres con niños, estamos proponiendo la prisión domiciliaria. ¿Qué van a ser? Disculpe que me ríe, me ponen un letrero, un corte o marchepresa. Eso es humor, está bien. Sí, ya voy a la pausa. Te dejamos un beso muy grande, estás muy linda. Dice Estela, Chola y Emma de La Boca. ¿Las conocés? ¿Las conocés? Estela. Chola y Emma. Chola y Emma de La Boca. Ah, sí. Vos sabés que me conocen todos. Todos los que me saludan, yo los saludo porque ni sé quiénes son. Chiche, vos eras prestamista, prestabas plata. Sí. ¿Sí? Con tu marido, ¿no? No, mi marido nunca se enteró de nada. Así que hicieron, uno de los errores más grandes fue poner el baile cuando jamás se enteró de nada. Desgraciadamente. Era el señor Murano, ¿no? El señor Murano. O llevaste el apellido de tu marido. Sí. Así que imagino. ¿Vos tu apellido es Bonte? Yo soy Boya Ponte de Murano. Boya Ponte de Murano, sí. De Chiodi y de Banín. Y actualmente de Nadín, porque de nadie. Yo ando así, estoy protegida. De Nadín me dijo. De Nadín, claro. De Nadín soy yo. Pero vos no me contaste en alguna oportunidad, yo soy muy memoriosa, que eras descendiente del Teniente General Donato Álvarez. Donato Álvarez. Yo paso por Donato Álvarez y me acuerdo de Boya. Donato Álvarez salió en la calle y se casó tres veces. Era terrible porque los cuentos que me decía mi abuela, la madre de mi madre, era Donato Álvarez el padre, digamos. Que era terrible, los castigos que les infligía a sus hijas. ¿Son correntinos ustedes? Sí, yo soy correntina. Eso también me acordé que me contó hace muchos años. ¿Y te molesta que te llamen, espera que me voy a tapar porque me da vergüenza, la envenenadora de Montserrat? No me molesta nada. ¿Te molesta o no? Porque yo sé lo que hice y lo que no hice. Entonces, hoy te lo puedo decir, Mirta, que no me molesta nada. No te molesta. Nada, nada. Se lo digo directamente delante del ministro. Marche presa, me va a decir. Pero yo leí el libro de tu hijo, era terrible el libro. Sí. Terrible. Terrible, terrible. Y más un hijo. Me pidió perdón. Terrible. Estuvo conmigo y con vos. Estuvimos con vos. Sí, estuvo conmigo. Sí, sí, los dos, sí, sí. Porque él trabajaba en Canal 9. Claro. No, era doble, ¿eh? Doble de riesgo. Doble de riesgo. Tenía como madrina a esa señora que murió, esta, ¿cómo se llamaba? Yo me estoy olvidando de todo. Pero no importa, no importa. Dentro de poco más. ¿A dónde te fuiste? Bueno, no sé, voy a decir. Estuve delante del ministro más buen mozo que conocida. De la señora Mirta Legrán. Ella adula siempre, es muy gentil. Porque en la nota que yo leí, ¿dónde está la nota, chicas? Pero no soy aduladora. En noticias decía que de entrada también a la periodista le dijiste cosas muy lindas. O no sé si era hombre o mujer. Y también le dijiste cosas muy lindas y, ¿eh? Mujer. Me gusta valorar lo bueno y lo lindo sobre todo. Yo me miro en el espejo y digo, qué asco. No puedo decir la cara de tal cosa porque antes era un ministro que decía, qué asco, qué asco. Bueno, pero te casaste tres veces, conquistaste muchos hombres. Sí, y los tres me pidieron, hasta prácticamente Mirta, es increíble y lo digo por la vida de mi único hijo de rodillas que me casara con él. Sí. Así que ya ves. Y es verdad porque yo leí el libro de tu hijo que ustedes encontraban con tus parejas, llamémosle, en el Hotel Castelar, ¿es cierto? No, con una de mis parejas. Ah, con una de tus parejas. Con uno que siempre se quiso casar conmigo y lo rechacé. Ah, pobre. Mirá qué éxito que tenía. Así es. Tengo que ir a la pausa, si no, marché presa, ¿no? Pablo, me llena de orgullo tu triunfo. Soy una de las ex-alumnas del Colegio Don Bosco que participó en la obra La Hormiga Tomasa. Patricia de Ramos Mejía. Y te deja una... Muchas gracias. Si se lo quiere pasar el ministro, le deja un teléfono, ¿eh? Muchas gracias. El Colegio Don Bosco donde estudió mi hijo. Sí, daba clases de teatro acá. Ah, de teatro. Doctor Ricardo Casal, le dejamos un fuerte abrazo. Juani y Peti, de San Bernardo. ¿Usted va a San Bernardo? Muchas gracias. Hace muchísimos años cuando nació nuestra primera hija, que ahora tiene 24. Teníamos un departamento allá. Ah, son de ahí. Y seguramente son... Le dejan un teléfono. Son Juani y Peti, ya... Ya los ubicó, ¿eh? Tiene buena memoria, sí. Martina y Pablo, los felicito por la excelente película que hicieron. Es un orgullo para nuestro cine, Silvina de Belgrano. Qué lindo que el público reaccione así, ¿eh? Muchas gracias. Qué maravilla. Bueno, ahora vamos a la pausa. Después les sigo preguntando porque me interesa mucho saber cómo te integraste, si tuviste antes vinculación con algunas de las presas para ver... Porque es una cuestión de conducta, de conducción, de postura inclusive, ¿no? Cómo se mueven en una cárcel. Sí, dale, después te cuento. Bueno, nos vamos a la pausa. Así están contentos nuestros colaboradores. Ya volvemos, señores. Una pequeña pausa y ya estamos de vuelta. Nuevamente está, brillando fuerte llegó, la alegría, la alegría. Y hasta ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte esta vez, siempre brillando. Ah, ¿están grabadas las fotos? Las que se pueden mostrar. ¿Las de Jessica? Ay, a ver, las vemos. Las tiene... En un ratito, en un ratito. Ah, en un ratito. Bueno, bueno, está bien. Gilla Murano. Gilla Murano estuvo siete meses internada, volvió a caminar y planeó una película. Ah, ¿por qué? ¿Por qué estuvo internada siete meses? Estuve internada por el aneurisma que estuve en diciembre. Ah, por el aneurisma. Ah, ah. Estaba sana y buena. Un día voy al toalé. Sí. Al toalé, me fui. Y justamente cuando me levanto, estaba con ojotas. Sí. Yo sentía que me iba resbalando. Era de noche. Me iba resbalando. Me tomé de los azulejos, viste que el azulejo resbala. Sí, sí. Y ya no me di cuenta. Ahí cae redonda. Mira, dice que la hija de mi marido, que una de esas noches durmió con nosotros, porque ella tiene su casa afuera, bueno, dijo, este, qué raro, dice, me pareció sentir como un quejido, y va y me encuentra tirada. Dice que era una bola dura que no se me podía ni tocar. ¿Sabés quiénes me salvaron? Lógicamente Dios y la Virgen, como digo siempre, ¿no? Los bomberos voluntarios que estaban a media cuadra donde yo vivía. Siempre los emborrachaba con vinos del lugar de donde tienen mi vino. Ustedes siempre dando cosas a la gente. Siempre, siempre. Tenés razón, Mirta. Eso me dicen todos. ¿Por qué no te fijás un poco en vos? Dígame, y es verdad que, cuénteme lo de las masas, ¿es cierto eso? Lo de las masitas, los de las masas que supuestamente... Yo me voy a lo de mi prima, porque era el cumpleaños, había ido a dos lados, y ese día era justo el día del cumpleaños de uno de mis ex, vamos a decir, ex amigos. No sé si el 135, el 140. Ah, pues les cuento, esperen, acuérdense dónde dejó el cuento. Conté haber tenido 136 amantes, que recién me corrigió, yo se lo leí en el corte, y me dijo, 138, atención, y no me dejó ninguno, hubo un ex ministro, un japonés y un gremialista muy famoso. Muy famoso. Puf, ya no me acuerdo del nombre de todos. Y si me siguen acercando, y se me siguen acercando los muchachos, dice. Esto es de la revista Noticias de Ahora, del 26 de abril, yo no puedo creer. Pero qué atrevido es lo que sacás, me parece. Pero se le siguen acercando los muchachos, ¿es cierto? Bueno, cuénteme lo de las masas, si tengo compilado ahí, ¿qué quiero pasar? Yo hablo de las masas rápido. Yo llego con las masas, con el paquetito de masas, y me dice, ¡ay, qué suerte, qué suerte! Como no me atendía nadie, tocó el timbre. Me atiende el portero, ¿qué es ese? Se llamaba un tal González. Con una cara, no te quiero decir de qué, ¿no? Le digo de Tulo, pero vos poné la C. Entonces le digo, discúlpeme, pero estoy tocando, mi prima me espera. ¡Qué suerte que ha llegado, qué suerte! Su prima está esperando, está en la escalera. ¿Cómo en la escalera? Le digo. Sí, dice, estaba tirada en la escalera y le estaban haciendo respiración boca a boca. Las masas nunca llegaron a ella, te voy a decir por qué, Mirta. Acá lo digo con vos y no lo digo más. Llegaron, yo me he ido adelante, porque el médico que iba con mi prima atrás, se ve que le iba aplicando oxígeno. Entonces me dijo, siéntese usted adelante y dejo las masas al lado mío. Cuando bajo, para bajar con mi prima, me olvidó las masas. Así que las masas nunca pasaron con mi prima. Y la persona... ¿Y quién comió las masas? Que me vio, te voy a contar quiénes comieron, varios. Entonces yo cuando bajo, me olvidé las masas. Y una de las de allí, de la guardia, le vino el chofer, le dijo, mire, la señora se ha ido ya. Dice, no sé si va a volver porque dijo, me voy a avisar esto. Entonces, ella llevó el paquete de masas y dijo el jefe de guardia, que sabía el nombre de él en este momento, no me acuerdo, un gran cardiólogo, dice, puedo asegurarles una cosa, dice, todos hemos comido de esas masas y nadie ni siquiera se ha descompuesto. Te lo puedo asegurar. ¿Y de qué murió su prima? No sé de qué murió, pero lo único que puedo decirte es que yo no la maté, Mirta. ¿Y le había prestado plato? Te lo digo, no. ¿Ella? Nosotros hacíamos trabajos. Trabajos, es decir, prestábamos dinero, por ejemplo, a tal lugar, a tal lugar, y sacábamos tres veces más. Queda, mirad, una cosa espantosa. Que tenemos, me dicen, un compilado, ¿no? A ver, discúlpeme que la interrumpí. ¿Podemos verlo, por favor? A ver, de qué se trata, no tengo idea. Adelante. Programa con la señora Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. ¿Puede ser? Tempestuoso. Almuerzan, almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán, la señora María de las Mercedes Boya Ponte de Murano, Chilla, la envenenadora de Montserrat. No se mueva de este canal, porque hoy puede pasar cualquier cosa, ¿eh? ¿Cuántas muertes le adjudicaron? Bueno, a mí me adjudicaron al principio once muertes, ahora si quieren... Sí, después le vamos a hablar. Vamos a tomar y yo voy a explicar. ¿Cuánto era su patrimonio cuando empezaste a desarrollar una función? ¿Y el enriquecimiento que tienen algunos, no? Si no nos entendería el enriquecimiento que tienen algunos, ¿no? Sí. Es lógico. Pero ahora tenemos la... Extra, extra, Mirta Legrán fue envenenada en cámara. Mirta Legrán fue una nueva víctima de la envenenadora. Televisión Argentina es diva, Javín Poisonet. Pero, nena, te tiene que te duele. Nada. Tengo mareja. No la he envenenado, así que no sabría ni utilizar el veneno. Veneno, veneno, once muere. Veneno, veneno, once muere. Yo no sé si he hecho algo para merecer todo esto. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? De verdad. ¿Qué lindo esto, chicos? Muy bien pasados. ¿Quién? De 98. Ah, de 98. TBR 98. Ah, chicas, pónganse de acuerdo. ¿Qué me trajo? ¿Masas me trajo? Te traje masas con una condición que las comas de la... ¿Esto fue idea suya o de la producción? Cuénteme. ¿Fue idea suya? No puedo decir. No lo diga, no lo diga. ¿Y usted qué quiere, que coma una? Claro. Que me des el gusto de comer una. ¿Dónde la compró? Ah, no te puedo decir. Porque si te digo... Yo tengo que estar acá presentando esto. Claro. Vos callate, no digas nada. Yo no soy de dos. Porque tenés cara de pícaro. Ay, que hace una comedia, es muy graciosa. Yo, mire, yo voy a comer una que... Bueno, me alegro. ¿Usted las tocó? Ni siquiera. ¿Ya puedo por pícar? Sí. Ustedes son testigos. Vos sos testiga. ¿Cómo decía una plaza que yo tenía? Vos sos testiga también. Si no vos... No, esto engorda todo. No, yo... Pero si vos tenés un pícico... No, 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 engorda. No como porque engorda. No como porque engorda. Llévelo, llévelo. No, después la coma. El chico de cámara se ríe. Cuando el cámara se ríe porque es gracioso. No, 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 no. No tengo ningún... La otra vez estabas drenso. No tengo ningún... Pero el señor y yo... Y ella presenta masas. Así, pone a la mesa masas cuando ya terminábamos de almorzar. Entonces Dres le dice, ¿usted no se ha dado cuenta de una cosa, señora? ¿Qué es Dres? Y le dice, que Gilla no ha probado las masas que usted ha puesto. Y le dije, pero Mirta, ¿cómo las voy a probar si yo te he traído? Como diciendo, no, yo no me quiero matar. No, pero usted la primera vez que nos vimos me dijo, sí, yo estaba en la cárcel y veía el programa. Y vos dijiste, a ver si trae las masas y están envenenadas. Eso me reprochó que yo lo había dicho. Que puede ser que lo haya dicho. Bueno, aquí está. ¿No quiero una masita, doctor? Pueden comerla. Yo doy fe. Yo quiero decir una cosa que me sorprende y la admiro por su sentido del humor, de verdad. Yo no sé si hubiera tenido... Es lo que siempre me ha sobrado. Martina, es que es lo que hace el sentido del humor. ¿No te parece, Jessica? Martina, te felicito por todos tus logros. Te dejo un beso muy grande. Natalia Lieberman de Paternal. Y te dejo un teléfono. Muchas gracias. ¿La conoces? No. Ah, bueno, usted deja un teléfono. Doctor Ricardo Casal, el servicio penitenciario de la cárcel de Sierra Chica. Es un desastre, Héctor de Olavarría. Miren cómo se lo digo. Un desastre. Es una cárcel de las más antiguas. Sierra Chica. Están en este momento refaccionándola. ¿Aquí es donde está Robledo Pucho? Exacto. Conjuntamente con el juez de ejecución. Me deja un teléfono. Estamos trabajando juntos y él monitorea los arreglos. Así que pensamos que en unos meses estará el día. ¿Votan los presos? Bueno, hubo un proyecto y se votó en octubre. Y lo que sucede es que hay un tema... No sé qué votaron la última vez. Solamente los procesados. Sí, los procesados. Los condenados están inhabilitados civiles. Claro, claro. Sí, sí. Pero fue una experiencia interesante. Creo que al detenido hay que darle las mismas posibilidades excepto las limitaciones. ¿El condenado está inhabilitado civilmente? Claro. Un muerto civil es un muerto civil. Y es un... Tiene una capa y quito. Claro, un muerto civil. Había una famosa obra. Nosotros cuando queríamos trabajar con los internos y tuvimos un montón de papeles porque no podíamos contratar justamente porque estaban presos. Entonces hubo que hacer todos unos papeles a través del servicio penitenciario, de los juzgados y demás, para poder contratar los que cobraran igualmente, salvando esta diferencia de que no era un contrato directo, por ejemplo, con ellos. Era a través del servicio penitenciario. Por lo mismo, porque no podían. Claro, claro. Martina, ¿vos sabés que estuviste a punto de ganar el premio a la mejor actriz? Eso dice. En el Festival de Cannes en Francia, que yo he estado hace años en un festival muy difícil, muy duro. Pero menos mal, Mirta, porque si ganaba el premio Interpretación, después, ¿qué tengo que hacer? Ya está, después me retiro. Mucha responsabilidad. No, pero apareció una película francesa con la actriz, ¿no? Que fue la que ganó, ¿no? No, brasilera. Ah, no, brasilera. Mi hermano me dijo una francesa, bueno. De Walter Salles. Pero a mi hermano lo vieron a Josecito, ¿no? A José. No, sabías que estaba. Sabíamos que estaba. Pero él me dijo que estaba cerca de ustedes. Sí, pero... Bueno, pero no nos vimos. Él fue el que me dio el dato del aplauso de 10 minutos la gente de pie. No, no, fue increíble. Ella me lo dijo, ¿eh? Fue increíble. Realmente es algo que no nos vamos a olvidar nunca. Dios mío. Porque todo el mundo sabe como lo difícil que es pasar por canes. Sí, sí. O sea, mientras no te silben, ya te vas feliz, digamos. Sí, sí. Y... Se van a mucho en la Argentina o en la otra. Bueno, sí, no tanto, digamos. No fue más un mito, ¿eh? No fue tanto, ¿eh? La de Iglesia Martel. Sí, pero fue más... La mujer sin cabeza. Está por este... Creo que esta semana. Pasaron el avance ayer cuando fui a ver la película. Sí, está por este en la película. Sí, sí, sí. También pasa eso. Perdón, debo dar las gracias por lo bien que me atendieron. En el Cine Marque, ¿eh? Muy bien, muy amorosos fueron. Así que muchas gracias. Bueno, buenísimo. No, bueno, es eso. Es como una caja de resonancia. Entonces, si pasa algo más o menos, capaz llega como algo malo. Pero me contó mi hermano también porque estuvo en el festival, que es un festival maravilloso. Mira, yo he estado en Berlín, en Venecia, en San Sebastián, en Cannes. Y el mejor es Venecia. Perdón, es Cannes. Venecia es fantástico por el lugar. Pero Cannes es un festival, como organizan los franceses, de buen gusto, lujo, glamour, todo, todo. Mucho glamour. La mujer es espléndida. Sí, y además de una mezcla muy fuerte entre cine de entretenimiento, cine de autor, cine de calidad. Como que Cannes representa un poco muchas formas de contar historias, muchas historias distintas de cómo hacer películas. Y todo eso se concentra en dos semanas. Entonces, tenés la misma semana que pasa nuestra película viniendo de Argentina, o pasa otra película viniendo de Turquía, a la tarde de ese mismo día pasa Indiana Jones. Quizás fuera de competencia, pero el espacio funciona como un punto de partida. Pero además tiene lugar físico, está el palacio del festival también, que está construido para eso en la Croissette. Una belleza. Una sala de 2.500 personas. ¿Sabes lo que es estar ahí? La pantalla es enorme. Estás ahí y cuando viene... Cuando entrás, la alfombra roja. Ay, Dios mío. Rompimos todo el protocolo. Bailamos, con un buen asesino. Decimos todo. Nos salimos un poco de... Porque tienen bailanta la película también. Sí, claro, también. Gilla, es cierto que en el edificio de la calle Montes de Oca, 277, vivía el famoso descuartizador. Uy, qué programa. Jorge Burgos, que jugaba con usted y con la cantante Lita Landi cuando eran chicos. Un beso para Mirta, Roberto Blanco Paso. Mirá, mi amigo, que está bien informado. Él sabe, ¿eh? Lo conocimos a él. Y te digo unas cosas más. Él era el que arreglaba todas las cosas. Un día, una de mis sobrinas entra a bañarse. Y Burgos, como era bastante sordo, no se dio cuenta y empieza a abrir todas las puertas porque mi hermano le ha dicho, por favor, trata de poner bien este clavito, no sé cómo, abre la puerta. Y la otra es así. Y lo ve, empezó a los gritos. Socorro, socorro, te imaginas. Bueno, cuéntenos, porque se me va el programa. Tengo, ¿cuánto? 15, 20 minutos más. Cuéntenos lo de quiénes fueron sus amigos, parejas. Tuve muchos amigos, como ya te dije. Un hombre muy, ¿cómo te puedo decir? La palabra vergonzoso. Eso tengo que decirte al oído. No lo pienso alargar en cámara. Bueno, un expresidente. Que lo puedo decir. ¿De qué época era? Después. ¿De qué época más o menos? De la época de la Isabelita Perón. Ah. Así que imaginate. Ah. Y este te das cuenta. El cerebro está trabajando una velocidad. Y te das cuenta quién es y yo te digo sí. Así que, porque vos te das cuenta enseguida de las cosas. ¿Pero de Isabelita Presidenta o de Isabelita Consorte, la mujer de Perón? No, Isabelita la mujer de Perón. Ya Presidenta, ya Presidenta después de la muerte del General Perón. Después de la muerte de Perón, que era Presidenta. ¿Que López Rega? No me diga que fue López Rega. No, ese enano mal hecho. Por favor. Las Tiri fue ese. Por favor. Las Tiri no creo. Tan mal gusta. Bueno, no sé, no, no. Esto en el aire es muy difícil. Las Tiri tampoco me gustaba. Ay, por descarte vamos, por descarte. Claro. Bueno, muy bueno el dato, ¿eh? Roberto Blanco Pasos, que es un estudioso del cine de todo. Ayer me mandó Orquídeas, porque ayer se cumplió, fue aniversario del estreno de mi primer película, Los Martes Orquídeas, en el cine de Broadway. Que yo siempre cuento que llegamos en un tranvía con mi madre y mis dos hermanos, Josecito y Goldi, las mellizas, las gemelas, porque somos gemelas. Y yo me fui a un Cadillac que nunca supe de quién era a mi casa. Esas cosas que quedan marcadas, ¿no? No se borran jamás. Bueno, ¿y cómo sigue tu vida ahora? Jessica, contame. ¿Me estás trabajando de modelo? ¿Tenemos las fotos para mostrar ya, señor director? Se me va el programa, si no, ¿eh? ¿Qué me dice el señor asistente? Ahí está, ahí está alguna. Esta se puede mostrar. A ver qué otra. Estás muy mona, ¿eh? Muy bonita. Muchas gracias. ¿Te dio vergüenza hacer estas fotos, Jessica? ¿Habías hecho antes o no? Había... Oh, oh, uy, Dios mío. Esto hasta ahora se puede pasar, chicos. Después lo multan, no sé. No se ve nada igual. Después lo multan al canal. No se ve nada. La cerra no se puede. Ahí está, ahí está. Muy bien. No se puede. Imposible. No, te preguntaba si anteriormente habías hecho ya. Había hecho en España las fotos para Interview. Para Interview, para Interview, me imagino. Que fue la primera revista ahí en España y cuando volví a Buenos Aires, que fue la propuesta de Playboy. Igualmente la propuesta de Playboy ya estaba cuando estaba en España. ¿Y vas a bailar ahora bailando por un sueño? Debuto mañana, así que muchas gracias a la gente de Ideas del Sur. ¿Tenés ensayo? Estoy ensayando. ¿Con qué baile? Que es adagio, ¿no? Es adagio. Es un baile, es divino el baile. Es una música muy lenta. ¿Y qué va? ¿Se reemplazó de quién? De mi otra compañera. Ah, que le pasó algo, ¿no? Vení en tres. Sí, ya sé. ¿Pero qué le pasó? Sí, estaba lesionada, creo que en un movimiento. ¿Cómo se lesiona en este baile? Y es verdad, ¿eh? No sabe trapero ni... No sabe de qué estamos hablando, Pablo. No tiene idea de qué estamos hablando. No, 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 sí. No ve televisión. ¿Este programa no lo ve tampoco? No tengo... No llega. Tengo cuatro canales. Mentime, mentime, trapero. Mentime. Lo veo grabado, veo los programas grabados. Mienteme, como los boleros mienten. No, digo un programa. Entonces, ¿qué? Mañana debutás bailando. Mañana debutó bailando el adagio. Sí. Así que espero que... ¿Vas a ver qué pensaba Jessica hoy? Qué notable. Debe haber sido muy cruel y muy tremendo e inolvidable, mal, inolvidable mal, el hecho de haber estado en la cárcel un año y medio. Pero, ¿cómo les cambió la vida a ustedes? La verdad que sí. La verdad que... Esto, el hecho de haber estado... Bueno, que además son monas las dos y... Muchas gracias. Bueno, y son modelos también, porque a Beatriz también le cambió. A Belén. A Belén, perdón. A Belén. A Belén. A Belén. Acá. Así que en estos... De a Belén, miren ustedes. Nada, nada. En estos meses pasaron muchas cosas, muchas cosas buenas. ¿Y no te escribiste con ninguna de las internas nunca más? No. Sí, cuando salí, que yo me quedé dos semanas más, fui a ver a las chicas. Porque hay chicas que no tienen familiares, no tienen a nadie afuera, así que yo sabía lo que era estar ahí adentro sin tener a nadie. Sí. Y cuando salí, los fines de semana sí iba a verlas. A un par, o sea, a las que más relación tenía, iba a verlas. Pero ahora ya no. ¿Les pagaban algo? ¿Cómo? ¿Disponían de dinero ustedes o no? Ahí disponías de dinero, pero del que te enviaba tu familia. Ah, a todo eso. No, porque algo había leído que les daban algo de dinero. No, no, si no tenés a alguien para que te ingrese dinero, no tenés. ¿Y los llamados que tenían tarjeta? Tenés que comprarte las tarjetas y podés llamar a donde quieras. Claro, pero todo es a base del esfuerzo de él a personas que vos tengas afuera, ya sea tu familia o alguien que esté ayudando. Pero de ahí adentro no. ¿Y vos qué le dirías a este sinvergüenza? Pues disculpame, sinvergüenza haberlas implicado en esto, querida. Yo creo que, no sé, no se merece que ni que lo nombren ni hablar de él. Ni que lo nombren ni hablar de él. Ni que lo nombren ni que opinen. Sí, porque no se merece opinar de la persona que arruinó un año y medio de mi vida, que me quitó muchas cosas. Así que yo creo que no. Y que además, te digo, no es tan fácil porque más de uno debe pensar, algo tenían que ver, ¿viste? No, sí, tal cual. La sospecha. No, yo voy a comer una masita, ¿eh? Yo voy a comer una masita. Ahora, si mañana no vengo. Sí, vamos a ver un reemplazante. G-Yap. Mire, yo te voy a... No, tú no, le cuento cortito. Tuve una experiencia, hace unos años vino un joven que estaba infectado de SIDA, ¿no? Alejandro Freire. Que vive, ¿eh? Que se ha repuesto. No, está bien. Bueno, toma la medicación que corresponde. Y estábamos en el aire, en vivo como ahora. Mis programas son siempre en vivo. Y él estaba sentado así en un extremo. Y tomó un vaso de agua, cruzó toda la mesa así, se acercó a mí. Y me dijo, bueno, Mirta, a ver. A ver, toma de mi copa. Yo dudé un instante, ¿eh? Dudé. Y dije, no, tengo que tomar. Hizo muy bien. Y tomé, y tomé. Pero le hablo de hace unos años cuando se decía que te contagiaba el SIDA, la saliva, el mate, el beso, las lágrimas, ¿se acuerdan? Pero usted sabe que ese gesto que fue muy comentado... Siempre me quedé muy comentado. Él se quedó se le llenaron los ojos de lágrimas, ¿eh? Ese gesto fue muy comentado. Fue relatado en cada sesión de tratamientos y de capacitación a los operadores. Con un episodio... Ah, ¿sí? ¿Sí? No, no sabía. Porque este contacto, el prejuicio con el enfermo de HIV es tan grande que generó un rechazo. Y este episodio, y hay un par más, un beso de alguien también famoso en público, generó una nueva escuela de aprendizaje. Bueno, Elizabeth Taylor, Elizabeth Taylor lo ha hecho en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Pablo, ¿por qué tan pocas películas argentinas tienen éxito? Lucas de San Telmo. Eso quisiéramos saber. Un veramito. Bueno, hablamos de las que le oí. De las que van bien, sí. Mirá, no sé. Bueno, de las últimas anduvo muy bien el nido vacío, anduvo muy bien. Sí, es una... siempre se dice... La ronda merecía mejor suerte. Mirá... Es una película muy simpática. Sí. En este trabajo se dice que es como una lotería, ¿no? Porque si todos supiéramos que todas las películas van a ser exitosas, todos harían la película exitosa. Digamos, de mi parte, y conozco a Daniela, a Lucrecia, a muchos directores, todos nos matamos, ponemos todo el amor del mundo, poniendo toda la energía para hacer la película. Y por eso es tan fascinante. Y haces todo lo mejor, y de repente una funciona mejor, otra funciona... Daniela, mi marido, siempre decía, ¿pero por qué se ponen todos de acuerdo para no ir, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué están todos de acuerdo? ¿Qué se llaman? ¿Cómo es posible que estén todos de acuerdo para no ir? Porque el cine, el cine argentino, tiene que cumplir lo que se llama una media, entre viernes, sábado y domingo, ¿correcto? Exactamente. Estoy diciendo bien. Tiene que hacer un número determinado de espectadores. Si no lo hace, levantan la película. ¿Te falta un espectador? Ah, sí, 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 porque los exhibidores, muchos no quieren el cine argentino, no lo quieren nada. O sea que nos tienen que acompañar. Es así, doctor, me mira extrañado usted. No, porque yo soy platense, en La Plata a veces tenemos que pedirle por favor a los distribuidores que cambien de cartelera, porque nos mantienen mucho tiempo. Ah, pero serán las extranjeras. Tenemos suerte de ver algunas... Mirá, las películas de Argentina, el primer fin de semana es fundamental. Y el segundo, incluso cuando te va muy bien, como pasó con Leonera, cada fin de semana es como un desafío de enfrentarte otra vez a lo mismo que hablábamos antes, porque tenés del otro lado meteoro o películas de ese estilo. O sea que todos los que quieran ir a ver Leonera tienen que ir este fin de semana. Este fin de semana. Sí, sí o sí. ¿Cuánto es la media? Yo no sé, ¿no? No, varía por sala. Ah, por sala. Y también lo que pasa es que las medias se van descontinuando. Una cosa que pasa ahora es que la media de continuidad está tomada de una forma de ir al cine de hace cinco o seis años. Yo me acuerdo que Daniel siempre se preocupaba los fines de semana. Ay, la media, no llegamos a la media. Ojo, han habido directores que han comprado entradas, ¿eh? Sí, claro. Gente que disponía de mucho dinero, porque es mucha gente. Sí. No me acuerdo la suma, pero era mucho, mucho. Estas películas necesitan lo que hablábamos al principio, el boca a boca. El boca a boca, sí. Porque necesitan crecer despacito. No son películas que en un fin de semana pasan. Bueno, yo la vi en Clarín, estaba tercera, me parece, el martes. En Clarín, estaré los martes. Bueno, me voy a comer una masita, señora. Me alegro. Murano, esta me voy a comer. Ustedes son testigos, ¿eh? Todos somos testigos. Ahora, ¿quién me podría reemplazar, chico? Nadie. No, no, no. Nadie. Esto se lo voy a sacar porque no me gusta. Es una actriz que es irreemplazable. La cereza se la voy a sacar, si me permite. Yo siempre dije. Es ahí, la cereza. Es ahí. Mirá cómo se dio cuenta, ¿eh? Aquí está, la cereza. Mirá cómo se dio cuenta. ¿A quién está? Estaba en la cereza. ¿Y qué decía que le ponía cianuro o qué le ponía? Y me decía. No, usted, bueno, supuestamente. Que eran venenadas con cianuro. Con cianuro. ¿Te imaginás que yo el cianuro jamás lo conocí? Él lo comó, él lo comó. Después me hice experta porque hubo una persona que me dijo, vení, que te voy a contar. Me dijo, ¿cómo es todo? ¿Qué es la música que me pone? Mira. Una de las personas del penal, un capo, me dijo, vení que te voy a contar todo para que te des cuenta. Le digo, no sabía. Yo quería que era un líquido. Me dice, no es un polvo, un polvo. Le dice, yo me dijo, ¿un polvo? ¿Qué es eso? Viste y te gustó. Y me gustó. Mañana, si no la llamo, ya sabe. Mañana titular es de crónica. Bueno, nos vamos a la pausa. Bueno, menos mal que lo tomamos con humor, ¿eh? ¿Pausa? No, tengo llamaditos, llamaditos. Me ponen la ambulancia, todo. Vamos a la pausa. Tengo unos comerciales, ¿no? Sí. ¿Quieren que lo haga ahora o después? Tengo credial, ¿eh? Espere que no, se me fue esto. Qué rica estaba. Me alegro. La verdad, riquísima. ¿Tiene gusto el cianuro? Parece que tiene buen gusto. ¿Verdad? Hasta ahora no le he probado. No le he podido contar. Me animo, lo pruebo. Todo lo que siempre quisiste tener, hoy lo podés hacer realidad con Credial. Credial te ofrece adelantos en efectivo y financiación para todas tus compras, hasta en 12 cuotas fijas. Date el gusto y empieza a disfrutar hoy de todos los beneficios Credial. Pedí hoy tu tarjeta Credial al 44899550. Y mañana. Sí. Mañana compra con Credial. Credial es la tarjeta ideal. Vamos a la pausa. Ministro, hemos leído, debo decir antes que nada que yo soy muy amiga de los Scioli, que los quiero muchísimo. Tanto a Daniel como a Karina. Mucho. Nos conocemos hace muchos años. Fui al casamiento de ellos inclusive. Pero hemos leído en los diarios el uso de un avión, del avión de la provincia, que parece que no le correspondía usarlo. ¿Estaba al tanto, trapero? ¿No le diario tampoco? Sí, sí, sí. Ah, creí que no le quería tomar. No, no, sí, sí. Bueno. Nos vamos a la pausa y nos cuenta entonces. Como no, con mucho gusto. Porque yo se lo comenté recién en el aire. Estaba en la duda si quería comentarlo o no. Son temas muy delicados, ¿no? Vamos a la pausa, señores. Bueno, tengo poquito tiempo. Tengo un reloj para cada uno de ustedes. No me dijo nada usted, nada. Al final no me contó nada. Cuando bajé los ojos te dije, es esa persona. Y vos me entendiste porque, mirá. Lo del romance. Ah, sí que ya ve. Bueno, doctor, ministro, cuéntenos lo del avión que usó la señora Karina Rabolini, que ha salido en todos los diarios e inclusive hay más acusaciones. Yo le agradezco, como ministro de justicia, que usted traiga el tema a la mesa porque se ha tratado en los diarios y tal vez maltratado. Hay dos cuestiones que son esenciales, porque tiene poco tiempo, pero quiero que la gente tenga con claridad. La normativa de la provincia de Buenos Aires sobre el uso de ese avión es exclusiva para el gobernador y su familia. Hay diversos decretos. El último es el número 18, el año 99. El director de aeronáutica hace 20 años que trabaja ahí. Yo 35. Ya llevo muchos años más. Nos conocemos desde hace muchos años. Lo primero que le pregunté era si efectivamente, y bueno, todos los mandatarios con su familia lo han usado. En este caso particular, eso es lo del uso. En cuanto al uso particular en este lugar, hay dos cosas que es importante decirle. En principio, la seguridad del gobernador y su esposa es muy importante para la provincia de Buenos Aires. No olvidemos que es el gobernador recién electo y ejerciendo su mandato con casi el 50% de la población. Por lo tanto, hay que protegerlo. Ella tenía que hacer ese viaje y había más de 7 u 8 piquetes en la ruta. La custodia de Karina Ravolini en un viaje por ruta hubiera sido una custodia importante. Que encontrarse en un piquete con el grado de violencia que tuvo tal vez ese escrache en Venado Tuerto hubiera sido terrible. Prioritamos la seguridad, no solo de Karina, sino la seguridad de los habitantes. Creo que fue oportuno tomar esa decisión. Lo que sí quiero decirles que es importante, que la gente por ahí ve una cosa y no la otra. El público que se abalanzó sobre el avión, que tiró huevos y puso calcomanías, está afectando a una nave de muy, muy difícil y de técnica especialísima. Lo cual cualquier lesión o daño que le provoquen puede ser fatal en su uso. O sea que la gente tendría que además... ¿Y en qué regreso ella? En auto, en vehículo, como pudo, y bueno, fuera de esto. Pero bueno, esto me parece que es importante que la gente lo sepa. La demanda cumple una función social muy interesante, Karina. Trabaja muchísimo. Trabaja mucho. Creo que estaba muy dolida con esto, muy dolida. Sí, estaba... Ahora, claro, le reprochan que no iba en función oficial, era una cosa particular. Pero, ¿sabe qué? La señora del... Un programa, ¿no? De Flavia Palmiero, ¿no? Que va a salir. Hoy salió en la Nación también y más explicado. La esposa del gobernador, en un viaje de esto, en una circunstancia tan particular como están las rutas en la provincia, no puede generar, ni con su presencia, ni con su paso, una situación de inseguridad. Para ella y para terceros. Y creo que esa decisión es la adecuada. Bueno, ha quedado bastante aclarada. Bueno, le agradezco mucho. Alguno va a salir y le va a dar algún palito por el comentario. Pero bueno, no podíamos obviar. Hay temas que no se pueden pasar por alto. Es muy importante que Jesús le diga. Claro que sí. De forma opinión, lo tiene que decir. Me parece muy bien. Esto es para vos, Martina. Ay, muchas gracias. Vamos a mostrarlo en cámara. Martina, qué lindo. Tienes unos ojos. Sí. Me ponían todas tus películas. Y le agradecemos a la señora. Porque tiene unos ojos impresionantes. Muchísimas gracias. Ahora, contame por qué en la película tenés negro debajo de los ojos siempre. Porque, no siempre, en la primera parte. En algunas escenas, sí. En algunas escenas, sí. Pero está hecho con alguna intención. Sí, principalmente la parte previa de ella, que ella es como un poco más rockera, un poco más. Y después se arregla en eventos particulares, ¿no? Como el bautismo, pero después está siempre más como cara lavada. Sí, sí. Y es como también el negro del llanto corrido, ¿no? Sí, sí. Eso es el comienzo. Eso es el comienzo. Sí, sí, sí. Al principio, antes de entrar a prisión, ella viene como de una noche así... Larga. Larga. Y entonces está todo corrido. Qué linda la música de la película. Sí, ¿no? Es linda la música. Sí, preciosa, preciosa. Sí, señora Gilla, ¿este es para usted? Muchísimas gracias. ¿Cómo es su nombre? María de las Mercedes. ¿Y la llama? ¿Alguien la llama así, Mercedes? No. Usted es Gilla. Gigi. En realidad, lo que pasa es que se equivocó. Cuando me dijo cómo la llaman, cuando me dijo cómo la llaman, yo le dije Gigi. Entonces me dijo, ya me dijo el hombre como diciendo, ya le entendí y quedó Gilla, pero nunca fui Gilla. Y entonces me quedó Gilla. Y cuando me quieren mortificar, me dicen Gilla. Pero no importa que me digan de todo, que no me hieran más, es lo único que pido. Que no le hagan más daño. Hoy le pedí a Dios y le dije, Dios mío, te pido una sola cosa. Si algo bueno hice, que muchas cosas buenas, aunque no soy una mujer que me voy a dar ínfulas ni nada, hice que no me hieran. Y viene lo de la señora Mirta Legrán y nadie me hirió. Te lo digo en serio. Te agradezco mucho, Mirta. No, yo le alabo su sentido del humor, porque realmente lo ha tomado. Era muy difícil hablar, es muy difícil hablar de este tema. Es muy difícil, porque bueno, la justicia la ha acusado de tres muertes, de tres asesinatos. Sí. Y bueno. Y terribles, en qué forma. Terribles. Entonces es muy difícil hablarlo. Diga, diga. Hay tres experiencias de vida interesantes. La interpretación y la mirada de Pablo en la película. De Martina. De Martina. Jessica. Ella que estuvo detenida un año y medio. Y Gilla que estuvo condenada. Donde se ven todas las aristas y a mí que me toca conducir el sistema. Usted es que es ministro de justicia. Hay un solo mensaje. Que la gente entienda que el respeto a la ley es el mejor camino que puede elegir. Y que estos malos trances que suceden con la presunción de inocencia que obviamente todos tenemos, sirvan para decirle a todos los demás, a los amigos, a los que no son amigos, que el único camino para salir honestamente en esta vida adelante es respetando la ley. ¿Hay justicia en la Argentina? Claro. Hay justicia. Perdón, pero digo, también lo importante es que quien cometa un delito, las condiciones para cumplir esa pena, que obviamente tienen que cumplirla, también estén en condiciones. En cárceles superpobladas, niños que tengan que estar presos, eso también. Tratados como seres humanos. Exacto, como seres humanos. Para que se puedan reinsertar en la sociedad. Porque además leemos cantidad de casos de asesinos que acaban de salir de la cárcel. Son reincidentes. Salen peores, ¿no? Pero todo el tiempo. Salió hace un mes de la cárcel y cometió un secuestro, un asesinato, lo que sea. Eso es terrible también. Sí, la reincidencia en estos tiempos se nota mucho más... ¿Y Barreda qué me dice de Barreda? Y Barreda es un caso, mi opinión personal, que no la puedo apartar de mi condición de ministro. Yo creo que Barreda, previo a la libertad, requeriría más estudios psicológicos y psiquiátricos para ver cuál es su perfil, porque hemos notado en la última visita que un psiquiatra pidió una nueva... Ah, sí. Porque tiene una suerte aparente de subestimación a la condición de la mujer. Ah, sí. Y esto... A ver si reincide. ¿Cómo se llama la novia? Esto es notorio. No, no, tiene un sobrenombre. La Plata no sabe lo que fue esto, porque los que somos de La Plata, la ciudad no es muy grande. Yo sabés qué pienso, doctor. Mató a la suegra, a la mujer. Pero a las dos hijas. Pero cuando le apuntó a las hijas... Eso es lo que yo no entiendo. Porque las mató mirándolas a los ojos. Dios mío. Algunas de las chicas han dicho, pero papá... Y fíjese que la justicia lo condenó, no tuvo ninguna... Me vas a matar, me vas a matar. Sí, sí. Ay, eso es terrible, por Dios. Bueno, voy a seguir porque ya me pasé de horario otra vez. Y había prometido a las tres y cuarto, pero nunca crea mis promesas. No. Jessica, Jessica, esto es para vos, querida, ¿eh? Bueno, te vamos a ver mañana, ¿eh? Bailando. A las piernas del collar me pareció que se me había caído algo, no. Son las que presenté hoy, son de Calcedonia. Nunca lo voy a nombrar. Y el broche de Rubíes. Y hoy cumpleaños, Manuela Viale. Y le mando un besito, Manuelita, querida, ¿eh? Que la conozco mucho. No, no, no está acá, se la mando por cámara. Ah, no, no. Pablo, este es para vos. Como le tiraba un beso. No, no, le tiro un beso a la cámara porque pienso que me está mirando. Es chistosa ya también, ¿eh? Mirá, es una nueva Mirta la que he conocido hoy. Ay, mirá vos. Pero qué cerebro tiene esta mujer, Dios. ¿Cuántos años, me dijo, que tenía usted? 78. Qué maravilla. Soy del 30, del último día de Tauro, de mayo, del 20 de mayo. Esto es para usted, señor ministro, ¿eh? Muy amable. Bueno, y cada uno tiene su tapa que ahora se las voy a dar. Y nos vamos al living, ¿eh? Y los despido ya. Me acompañan entonces. Muchas gracias, Jessica, ¿eh? Gracias, señora Murano, ¿eh? Muchísimas gracias, Martina. Un placer haberla, Martina, haberlos conocido, ¿eh? Muchas gracias, Pablo. ¿Cuál es la próxima, Pablo? Y la próxima... Ah, ahora te quiero ver. Hay varios títulos. Ahora te quiero ver. Bueno, hay uno que se llama Pampas, hay otro que se llama No pasarán. Hay distintos proyectos. Pero de acá... Mundo Grúa es tuya también, ¿sí? Sí, yo vine acá la primera vez con Mundo Grúa. Con Mundo Grúa viniste. Pero debes tener siete u ocho películas vos. Sí, o sea, cinco películas y dos documentales. Y dos, dos, cortos, claro. Sí, sí, sí. Así que la próxima ahí está. Estamos ahí en los próximos meses. ¿Con Martina también? Sí, es muy probable, ¿no? Ponela, que siga su carrera, claro. Sí, sí. Si le gusta, se ve que le gusta. Sí, sí, seguramente vamos a hacer algo juntos. Está rubia en la película. Rubia. Pero después está morolla en un momento. Sí, sí. Estás con tu pelo. Sí, total. Tiene una cara muy cinematográfica. Increíble. Yo decía, ay, sí, que le den el premio. Tener el premio de una actriz en Camos te das cuenta. A los que no son de cine no se dan cuenta. Pero bueno, los argentinos sí, pienso que sí. Un orgullo. Y muchas gracias, señor ministro. Ha sido un placer tenerlo acá. Gracias, Trapero. Gracias, Pablo. Ya, tenía más para preguntarle cómo se conocieron, cómo empezó el romance. Bueno. El chiquito de ustedes que se llama, ¿cómo? Mateo. Mateo. Y es verdad que pasando por la penitenciaría, no, ¿por dónde fue que dijo...? Por la ruta, sí, por la autopista de Seiza. Ah, preguntó qué es eso. ¿Qué es eso? Qué es esa cosa rosa y era justamente la unidad de madres de... Ah, mire, ahí es donde estuvo la señora Murano. De la unidad 31. Sí, ahora me tengo que ir allá, ahora te lo muestro allá. Bueno, perdone, pero estoy muy corta de tiempo. Nos vamos al living, los invito a pasar, ¿eh? Gracias. Ya llegó, nuevamente está. Brillando fuerte, ya llegó, ya nuevamente está. Estamos tomando café Cabral, es la planta de café, riquísimo como siempre. Acabamos de tener la visita de Nito Artaza, que vino con el señor Rottenberg, que estarán tramando estos dos, que estarán tramando. Bueno, mañana si no vengo... No, yo toco madera, no, no, no. Mirá si por algo del destino hace que yo no venga. No, no, no. No, yo vengo aunque sea arrastrando, me voy a estar acá. Bueno, esto, quiero decirles que estaba pensando recién en las familias de las personas que desaparecieron supuestamente debido a la actuación de... a la actitud de Gilla Murano, ¿no? Que fue condenada, porque también, seamos realistas, fue condenada por tres muertes. Entonces yo me pongo en lugar de la familia de estas tres personas y quiero decirles que no lo tomen a mal, que nos hemos divertido o lo hemos tomado un poquito a broma. Era muy difícil el tema para tratar, así que esto lo pensé recién en el corte, porque si yo fuera familiar de alguna de las personas desaparecidas, creo que me hubiera molestado. Así que pido disculpas. Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias, Martina. Fue muy lindo tenerlos acá. Jessica, te deseo toda la suerte para mañana. Señor Trapero, muchas gracias, lo felicito. Ya usted no es una promesa, ya es una realidad del cine argentino. Gilla, gracias por su sentido del humor. Increíble. Tengo productos cabrales de regalo. Bueno, y nada más. Y todo mi cariño y mi amistad. Muchas gracias. Quíranme. Lo merece. Muchas gracias. Mañana van a estar con nosotros Pablito Granados, Pachu Peña, Marianela Mirra, Pablito Luis. Los viernes hacemos un programa livianito, porque venimos de una semana pesada. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Hasta mañana, 1 y cuarto por América. Chau, chau.